Son varios los casos atendidos por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, en donde aspirantes a candidatos, principalmente del PAN y Morena, solicitan impugnaciones de los procesos internos de selección, denunciando supuestas irregularidades en esta etapa. Sí, tenemos varios medios de impugnación que presentaron aspirantes de diversos partidos políticos, sobre todo de Morena, de Acción Nacional, referente a los procesos propios de cada instituto político. Eso lo estamos sustanciando. En próximos días ya estaremos emitiendo proyectos de resolución a efecto de proponer al Pleno del Tribunal Electoral la sentencia que corresponda. Simple, básicamente, de lo que se quejan es de la emisión de convocatorias, de que no existe un saneamiento al interior del partido, de que no hay igualdad de condiciones eso es básicamente, pero el eje electoral es la emisión de las convocatorias, que no hay un detalle pormenorizado de los perfiles, de la debida motivación y fundamentación al momento de dictaminar quién es el posible precandidato.